Comenzamos a mitad de año un programa con las escuelas, con los chicos de nivel secundario. Acá participan escuelas estatales, escuelas provinciales, escuelas provinciales privadas. La propuesta es para todo, es musical y de teatro. Esto apunta a que los chicos que les gusta el arte, tengan una forma de canalizar lo que ellos sienten, lo que ellos están preparando, que puedan a partir de acercarse a lo que el municipio les brinda, definir también lo que quieren ser hacia adelante. Un programa que se diseñó hace 6 meses, la Secretaría de Cultura y Contención Social. El Intendente Andriotti lo presentó y es un programa muy ambicioso. La verdad que nos da orgullo por la integración y la contención que se hace con los chicos de secundaria del Estado y privados del municipio de San Fernando. Los chicos hoy acá están mostrando todo lo que aprendieron durante estos meses, todo lo que sabían, porque muchos chicos son artistas. Es un poco difundir el arte, la cultura, el sentimiento de cada chico. Estamos viendo las muestras de los chicos excelentes, creativos. Y la verdad que trabajar articuladamente con el municipio también nos permite mejorar y acrecentar todas las ayudas que necesitan las escuelas. Acá vemos la muestra de la cantidad de alumnos creativos que tenemos. Y bueno, en esta muestra se puede observar. Y desde acá, desde el teatro también Martinelli, el director del teatro, los profesores, todos los que han colaborado nos permitieron poder hacer esto hoy, que realmente estoy reemocionada, porque uno a veces no puede recorrer todas las escuelas y ver lo que hacen los chicos. Y creo que hoy hay una muestra realmente muy importante. Estuvo muy linda, como todas las veces que nos invitan a participar. Nosotros agradecidos de eso, porque es mostrar un poco el trabajo que se hace con todos los docentes, con todos los profesionales de la escuela. Y para mostrar el trabajo, la rutina de los chicos y las destrezas que tienen nuestros alumnos dentro de una escuela de educación especial. La verdad inolvidable y re nerviosa, pero no, una experiencia buenísima. No me la olvido más. Sentía que estaba haciendo las cosas bien y digo, wow, tocar en un teatro así, no. Tenía una meta que era hacer algo diferente antes de terminar el colegio y bueno, la pude cumplir tocando acá. Pareció genial, porque está buenísimo. Es una buena oportunidad para nosotros, la vergüenza ante todo, pero bueno. Costó un poco aprenderse las canciones igual, pero está bueno porque te divertís y la pasás bien. Estar acá está buenísimo porque estamos mostrando realmente lo que pasa dentro de la escuela. Esto ya es una actividad cotidiana, o sea, ya sabemos que llega el viernes o el martes después del recreo y nos juntamos todos a hacer la murga.